hola chicos nuevamente pues vamos a seguir con la siguiente parte que es precisamente conocer un poco de lo que es el ncd para ello ustedes van a acceder a cualquier navegador disponible puede ser safari puede ser chrome puede ser el que ustedes tengan y van a acceder generalmente yo utilizo mucho el google se me hace como el mejor entonces este vamos a ponerle directamente el término ncd y que corresponde a las siglas del national center for biotecnology information entonces si se dan cuenta en automático nos da el primer resultado que es ese esta dirección que es la importante si en un momento dado si ustedes no recuerdan simplemente con que pongan ncd y en automático les da entonces vamos a ingresar a esta página y bueno como un poquito de información que hay acerca de esto pues está este ncd y es básicamente administrado por lo que se conoce la biblioteca nacional de medicina de eeuu si la nlm una rama precisamente de los institutos nacionales de salud allá se maneja así como el famoso n y ahí hay hecho ok este el este como se puede decir el que organiza todo esto en forma física se encuentra en maryland y esta página fue fundada desde 1988 bien se tiene muchísimos años con la misión de ser una importante fuente de información de biología molecular y sin duda lo ha logrado porque en esta en este sitio se almacena constantemente se actualiza si constantemente también todo lo referente a cuestiones genómicas por ejemplo artículos científicos científicos pero fíjense aquí es importante hacer notar que son artículos científicos que en su mayoría son tendencia o tienen más bien el tema referente a biomedicina biotecnología bioquímica genética por ejemplo genómica etcétera no es decir es como tendiente hacia la cuestión de la salud no entonces pero bueno no no por eso nada más se va a enfocar en hablar de medicamentos entonces no también por ejemplo de tecnología vamos a encontrar dentro de los tópicos que maneja el público sale entonces también tenemos una infinidad de herramientas que nos provee piense esta es la página principal por ejemplo aquí tenemos aquí tenemos lo que sería precisamente que en el punto meta si esto que es vamos a ver qué es el punto meta para que ustedes vayan conociendo un poquito y entonces me dirige a esta nueva pantalla donde ustedes pueden ver que tenemos un campo en esta parte y donde yo voy a depositar los términos que voy a buscar pero esto siempre deben ser en inglés sí chicos tenemos que manejar el inglés en esta con esta con esta con esta base de datos sale y bueno en este caso en ese contexto lo que pues podemos hacer es buscar poner cualquier término que querramos en este caso bueno para fines de este para esta esta clase simplemente podemos poner cualquiera vamos a ya saben el clásico kobeche de chin vamos a darle tratamiento y fíjense términos en inglés vamos a darle búsqueda y que nos aparece nos aparecen cerca de cuantos cincuenta y cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco resultados que tienen que ver con el tratamiento con corte para el coronavirus entonces esto es interesante porque resulta que si aquí vamos a tener como dicen para escoger qué es lo que le con qué queremos trabajar obviamente pues que ustedes ya tendrían que ver si es una revisión si son cuestiones aquí por ejemplo epidémicas etcétera no les va a dar un fin de resultados o más bien un sinfino a cincuenta y cinco mil resultados que un momento dado ustedes les podría servir está estos recuadritos que están en el lado izquierdo por ejemplo si queremos que se trate de ensayos clínicos le damos la flechita y entonces se limpia no y fíjense cuánto de cincuenta y cinco mil 111 resultados es lo que me da vale entonces vamos a hacer o vamos a ver esto que por ejemplo aquí aparece dice fui y en sí aquí quiere decir que si yo entro le doy clic aquí por esta parte donde dice full text links pueden o dar clic aquí o dar clic acá sale vamos a vamos a poner en oxford vamos a ver qué sucede y entonces accedemos aquí en este caso accedemos al paper sale aquí pueden ustedes incluso bajar el pdf al paper sale aquí pueden trabajar directamente con él lo pueden descargar etcétera entonces esta es una manera de poder trabajar o de buscar los los pdf salen entonces aquí bueno me voy a regresar para seguir viendo entonces aquí ustedes pueden delimitar su búsqueda e incluso aquí decirle no pues yo lo quiero de un año atrás no entonces lo del cobit es de un año atrás entonces siguen siendo los 11 resultados ok y bueno aquí ustedes van a poder poner si buscan el abstract si buscan todo el el texto pero en forma gratuita o aunque no sea gratuito pero ustedes requieren todo el paper completo lo pueden marcar en esta parte ¿sale? incluso ustedes pueden hacer su propia cuenta ¿sí? y por ejemplo en esta parte ustedes con esos datos de cuenta que hacen pueden acceder e incluso en un momento dado pueden incluso salvarla ¿sí? o sea que un momento dado dieron con su paper ¿no? y que en la lista vieron alguno que les interesó ¿no? y ya después quieren volver a ir hacia esa hacia ese resultado pues realmente y ya no se acuerdan ¿no? cómo le pusieron bueno si le dan ahí en salvar en automático les guardan su historial las búsquedas que ustedes hicieron entonces es como más fácil dar con aquel paper que dieron en la búsqueda cuando le pusieron este término x ¿sale? entonces es muy intuitivo vamos a otro a otro ejemplo entonces en cuestión de de por ejemplo de papers está PubMed y PubMed Central ¿sí? esa es otra en realidad aquí lo que se refiere el PubMed Central es básicamente a que aquí solamente van a encontrar esto ¿sí? literatura biomédica netamente y ciencias de la vida ¿sí? mientras que en el PubMed el general el que no tiene Central ahí vamos a encontrar como más tópicos ¿no? más variolando otra de las herramientas que vamos a estar utilizando y que va a ser una práctica que vamos a estar haciendo más adelante es el BLAST vamos a ingresar fíjense esta es una herramienta que se puede decir básica para cualquiera que hace una técnica de biología molecular basado en la secuencia ¿no? de alguna porción del genoma o de un mismo geno ¿qué significa BLAST? es esto su significado es este hace un alineamiento local básico ¿sí? como una herramienta de búsqueda entonces lo que realmente estamos viendo aquí o lo que hace más bien BLAST es encontrar regiones de similaridad entre secuencias biológicas biológicas y vamos a ver que este tipo de búsqueda o este tipo de búsqueda de la similaridad lo podemos hacer basado ya sea en la secuencia de nucleótidos que tengamos ¿sí? entonces utilizaríamos un nucleotip BLAST podríamos hacer otro tipo de búsquedas por ejemplo si nosotros contamos con la proteína pero la búsqueda que la queremos hacer basado en un resultado dado en nucleótidos pues podemos hacer un TBLAST M o la otra tengo en este caso la secuencia de proteínas y la quiero comparar con otras secuencias de proteínas en las bases de datos ah bueno entonces en ese caso yo estaría hablando de un protein BLAST ¿sale? hay diferentes versiones para hacer BLAST ¿sale? pero bueno nosotros vamos a hacer de los más básicos realmente esto es como más avanzado y para cuestiones ya más específicas pero bueno nosotros vamos a aprender a utilizar al menos el nucleotip BLAST y el protein BLAST que son los básicos bien fíjense vamos a dar otro ejemplo el nucleotip si yo entro al nucleotip ¿sí? ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? ¿sí? esta es una base de datos que tiene una colección de secuencias de diferentes fuentes ¿sí? aquí no sé si ustedes han escuchado el término por ahí del GIMBANK este famoso es viene o lo encontramos precisamente del MCBI ¿sí? o que alguna secuencia van a ver que ya después que vamos a estar manejando esto trae un REFSEC es una secuencia de la referencia ¿no? y hay otras otras etiquetas que se le dan ¿sí? entonces aquí es importante todo esto ¿sí? han sido provistas ¿sí? a partir de investigaciones biomédicas ¿no? o que se han descubierto ¿sale? entonces esta es una de las herramientas que también vamos a estar utilizando más adelante entonces para que vean por dónde vamos a estar entrando vamos ahora a ver la opción de genomas genomas ¿sí? y en este caso vamos a encontrar ¿sí? información de esto genomas como el nombre bien lo indica ¿sí? y que vamos a encontrar en este caso secuencias mapas cromosomas ensambles y otras anotaciones realmente es muy amplia ¿sí? es muy amplia esta sección simplemente vamos a ver aquí por ejemplo supongamos que vamos a ver el genoma humano ¿sí? entonces bueno nos aparecerían básicamente a detalle los 23 cromosomas y bueno entonces aquí nos nos dicen ¿no? si queremos nosotros bajar en un momento dado las secuencias en FASTA no les recomiendo que la bajen ahorita porque en realidad a menos que vayan a trabajar con la base de datos completa del genoma humano pues sería entrarle por este lado ¿vale? entonces son además son archivos con extensiones específicas por ejemplo vamos a ver la extensión FASTA que la vamos a estar utilizando mucho les voy a describir posteriormente a qué se refiere esta extensión FASTA para que ustedes puedan entrar o saber más bien cómo manejarla porque hay programas que les pide la secuencia en FASTA ¿no? entonces ustedes ya van a saber qué es una secuencia en FASTA ok entonces independientemente a cualquier parte que entren a partir del NCBI por ejemplo aquí entramos a Genomas si se dan cuenta que tiene un pequeño icono del NCBI entonces aquí directamente para no estar regresando 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 no sé cuántas páginas ingresamos antes pues nada más le damos aquí y vean qué hace nos lleva hasta el inicio de la página o la página principal ¿sale? es una forma de cómo movernos ¿ok? bueno entonces ya les había mencionado genes entonces aquí pues también vamos a encontrar Repsecs etcétera ¿no? aquí lo importante es que por ejemplo nos va a dar todo un mapa de la ubicación de un gen en la parte del gen nos dice incluso hasta en qué locus en qué cromosoma en qué disposición o sea nos da a lo mejor más información e incluso por ejemplo a partir de esta nosotros podemos ir a la a la secuencia de nucleótidos del gen la que la parte codificante ya después vamos a hacer un ejemplo para que ustedes practiquen y puedan integrar todo esto ¿sale? más básicamente es como para irnos familiarizando un poco con esta base de datos y bueno aquí tenemos otra que también parece ser muy importante y lo es porque precisamente muchos no trabajamos con genes vamos a suponer ¿no? con la información de nucleótidos sino más bien nos interesa trabajarla en la función de proteína o más bien como la versión proteína ¿no? analizar sus aminoácidos hacer un diseño 3D o por medio de algunos softwares distinguir los puntos que podrían ser los puntos catalíticos o los sitios catalíticos pues ¿qué necesito realmente? pues necesito la información de la secuencia de mis proteínas a través de este link nosotros podríamos acceder ¿sí? a obtener esa información ¿sí? bien fíjense aquí lo que les mencionaba dice recursos populares ¿sale? quiere decir que estas son como las herramientas más utilizadas por la mayoría de los de los que consultamos esta este tipo de páginas o más bien esta página en particular ¿sale? pero no quiere decir que sea lo único que tenga si se dan cuenta del lado izquierdo vamos a cambiar un poquito el color vamos a usar un verde el lado izquierdo lo que tenemos es ¿sí? una fuente de que una lista de recursos dice aquí de la A a la Z ¿sale? bien fíjense si en este caso yo le doy que me dé toda la lista fíjense todo lo que tenemos ¿eh? los milgenomas el buscador de los milgenomas que esta es una bastante interesante las herramientas como ya habíamos visto anteriormente el Blast que es uno pero hay otros más ¿sí? hay biocolecciones bioproyectos biomuestras que en realidad bueno particularmente yo no las he revisado porque no he tenido la necesidad pero cualquiera de ustedes puede ingresar nada más hacerle clic y para ver de qué se trata por ejemplo yo lo que sí les puedo hablar es por ejemplo del Blast y los diferentes y las diferentes versiones que hay ¿sí? en el caso por ejemplo de los clinical trials por ejemplo si ustedes quieren buscar ahí si en el mundo se está haciendo algún por ejemplo ahorita con el COVID ¿no? ¿cuáles son los trials o cuáles son los ensayos clínicos que se están llevando a cabo en este momento? ah pues ustedes pueden ir o ingresar a este a esta liga ¿sí? y ahí puedan poder google como una especie de googlear pero bueno buscar los términos que les interesan y les va a arrojar si en ese momento hay algún clinical trial en en marcha por ejemplo o alguno que ya pasó que les interese y ver los resultados también ustedes pueden pueden investigarlo ¿no? es información que pueden ustedes acceder ¿sí? hay otros como CN3D bueno esto ya es como más para las proteínas o Coffee Break más bien este nos sirve por ejemplo para hacer análisis filogenéticos ¿no? y así me puedo ir viendo hacia abajo por ejemplo me voy me voy me voy ahí va que es Jim Van aquí está ya está aquí por por orden alfabético aquí solamente por ejemplo el HIV uno tiene una sola de base de datos por ejemplo aquí como como un link directo ¿sí? y bueno aquí podemos ver los catálogos de la National Library of Medicine que en este caso están los repositores de todas las revistas ¿sí? por ejemplo acá también hay cuestiones del lenguaje C C++ en News que son las cuestiones ya más como que las novedades ¿no? lo que hay hoy en día y bueno pueden ustedes aquí ver bastantes proteínas bases de proteínas ensayos bioquímicos para PUC-MEC PUC-Chem es una base de datos que en este caso almacena toda la información de nuevas moléculas químicas o las que ya también están y que hay acerca de por ejemplo los bioensayos ¿no? por ejemplo aquí también pueden encontrar información referente a los compuestos químicos su estructura etcétera el PMC ya lo hemos platicado un poquito de esto los Repsec si en un momento ustedes ya cuentan con el Repsec ya directamente lo pueden pueden ingresar aquí poner el Repsec y se los da fíjense aquí ya se hizo incluso una sola liga para ingresar a SARS-CoV-2 ¿sí? pues yo es más bien por la popularidad que ya tiene hoy en día y bueno entonces esto sería como todas las herramientas que tiene implícitas el MCBI ¿vale? y por ejemplo otra que les quería enseñar es esta Analyze ¿sí? aquí están otras herramientas ¿sí? herramientas de análisis que podemos nosotros en un momento dado acceder entonces fíjense aquí están un explorador de aminoácidos por aquí los BLAST la búsqueda de genes a partir del Repsec etcétera ¿no? los dominios conservados ¿sí? está padre Genome BLAST ¿sí? aquí lo que en un momento dado si contamos ya con una secuencia grande y queremos ver como a quién se parece podemos empezar por esta parte ¿sí? el Open Reading Frame ¿sí recuerdan este término de Open Reading Frame? si tienen una secuencia y ustedes quieren construir un mapa de qué genes pueden estar aquí ah pues podemos utilizar esta herramienta para localizar ¿no? los genes que están en una región de 10.000 pares de bases por ejemplo ¿no? y ya me sugiere por obviamente por un un algoritmo cuáles son los probables o putativos que utilizan mucho ese nombre putativo genes que están ahí en ese en ese fragmento de 10.000 pares de bases están ahí codificados ¿vale? hay diferentes herramientas como ustedes pueden ver que en un momento dado les pueden servir ¿no? más si por ejemplo les gusta la química y quieren ver reestructuras químicas etcétera y ven acá esta post-media search el por ejemplo yo veo aquí el de las proteínas aquí aquí está esta parte perdón aquí viene ya como por por tópico ¿no? literatura salud genomas genes químicos aquí bueno vamos a ver proteínas y tenemos estas partes ¿no? podemos hacer un blast proteínas ¿sí? un árbol ¿sí? si queremos ver aquí algo de cuestiones o relaciones filogenéticas podemos utilizar esta en este caso el CN3D es como un modelador en tercera dimensión y nosotros podemos ahí manipular un poquito meter bueno de inicio meter una una secuencia de aminoácidos y con esto nos predice más o menos qué forma en 3D puede tener esto es basado en similitudes ¿no? que más o menos ven la la composición de los aminoácidos y buscan algo muy similar en las bases de datos y ya te dice mira esta secuencia que tú me diste se parece mucho a esta proteína ¿no? y te da la estructura en tercera dimensión hay otras herramientas que no están directamente relacionadas aquí este como el Swiss por ejemplo que es más como para cuestiones de proteínas ¿no? entonces bueno aquí les aquí estaría este tipo de herramientas que les digo es referente a proteínas por ejemplo vamos a químicos y aquí pues algunos ¿sí? que es más enfocado pues a las estructuras químicas sus propiedades sus características para qué sirven si se han utilizado sobre todo en pruebas biológicas aquí van a encontrar mucha información ¿sale? muy bien chicos vamos a regresar a la página principal y bueno entonces esta es la presentación de nuestra página obviamente también hay otro tipo de herramientas por ejemplo si en un momento dado ustedes quieren enviar un manuscrito o sea su paper de resultados originales pueden hacerlo a través de aquí ¿sí? incluso ustedes también pueden bajar datos a su computadora con herramientas que vienen a este lado lo que les decía por ejemplo las secuencias pasta etcétera nosotros las podemos por ejemplo descargar directamente de aquí ¿sí? van a poder aquí encontrar tutoriales y es que no les convence lo que la maestra les dice pueden encontrar en esta parte esos tutoriales el desarrollo de nuevas aplicaciones obviamente estos son son aplicaciones que programadores expertos en cuestiones de informática lo realizan y realmente pues es una es una herramienta muy amplia realmente sí se necesitaría yo creo que incluso hacer como una especialidad en el CBI para que le podamos entender más ¿no? y sobre todo aprovecharlo ¿sale? entonces hasta aquí les voy a dejar esta parte del conocimiento ¿no? de la página del NCBI y cómo está conformada ¿sí? más adelante hablaremos ya de sus aplicaciones ¿sí? 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 ¿sí?